El corazón empezó a latirme más fuerte, los músculos se me tensaron, el estómago se me llenó de mariposas que enseguida fueron abrasadas por el fuego de mi dragón interno cuando Rafael comenzó a desnudarme. Nos fuimos a la habitación y seguimos besándonos, pegados cuerpo a cuerpo, abrazados, bailando sin música, sintiéndonos en silencio. Parecía que nuestras almas llevaran años vagando por el mundo sin encontrarse hasta aquel momento. Me echó sobre la cama y me quitó las sandalias, acarició mis pies y los besó. Con las manos y los largos dedos fue subiendo desde los tobillos, volviéndome loca al llegar a los muslos y de rodillas en el suelo, me besó. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!